Para el año 2001, el señor Adolfo Kranz Bell, en adelante señor Kranz, era el esposo de la entonces gobernadora de Puerto Rico, la Honorable Sila María Calderón, en adelante la gobernadora. Este participó activamente en las campañas electorales de 1996 y 2000, en las cuales la gobernadora aspiró a la posición de alcalde de San Juan y de gobernadora de Puerto Rico, respectivamente. El señor Kranz se afianzó como figura pública. Según las determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia, luego del juramento y toma de posesión de su esposa como gobernadora de Puerto Rico, y la constitución y las leyes del Estado libre asociado de Puerto Rico. En el año 2001, la relación matrimonial entre ambos comenzó a deteriorarse. Por su parte, según indican las determinaciones de hechos del foro primario, el señor Antulio Santa Rosa, en adelante señor Santa Rosa, es el productor del programa Super Exclusivo, transmitido por Televicentro de Puerto Rico, Inc., en adelante Televicentro y en conjunto Los Peticionarios. En el mismo, el señor Santa Rosa, a través de su personaje, La Comay, divulga información sobre figuras públicas del país. Surge de la prueba creída por el foro primario que el 3 de agosto de 2001, antes de que saliera al aire el programa Super Exclusivo, la gobernadora le comunicó telefónicamente al señor Kranz su deseo de divorciarse y le indicó que envió un comunicado de prensa para hacer pública la noticia de su separación. Luego de advenir en conocimiento de la intención de la gobernadora, el señor Kranz se comunicó con sus hijos el señor Kendal, la señora Karusha y la señora Gretchen, todos de apellido Kranz Negrón, en adelante los hijos, para notificarles su separación matrimonial. Tal y como lo recoge las determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancias, avaladas por el foro apelativo intermedio, ese mismo día, es decir el 3 de agosto de 2001, el señor Kranz y tres de sus hijos se reunieron en su oficina para observar el programa Super Exclusivo, en el cual el señor Santa Rosa, mediante su personaje La Comay, leyó el comunicado de prensa que emitió la gobernadora publicando su separación matrimonial. Es en dicho programa que el señor Santa Rosa, a través de La Comay, manifestó que el señor Kranz alegadamente sostenía una relación extramarital con una mujer a la que le compró un apartamento, joyas y un vehículo de motor. Es importante subrayar que el foro primario, en sus determinaciones de hechos, ni en parte alguna de su dictamen, a través del programa Super Exclusivo se retractara de lo dicho. Los peticionarios, según sostienen las determinaciones de hechos del foro primario, no se retractaron de las imputaciones realizadas en contra del señor Kranz. Por el contrario, en el programa Super Exclusivo del día 7 de agosto de 2001, el señor Santa Rosa, a través de su personaje La Comay, mostró a través de la televisión una cinta de video en la cual alegadamente y según sus expresiones, evidenciaba la relación extramarital imputada a éste. El contenido de dicha cinta nunca se presentó en el programa. Posteriormente, la gobernadora instó una demanda de divorcio contra el señor Kranz. Y el 6 de noviembre de 2001 se dictó una sentencia que decretó roto y disuelto el matrimonio entre éste y la gobernadora. El 2 de agosto de 2002, el señor Kranz y sus hijos presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, una demanda contra el señor Santa Rosa y Televicento. Mediante la misma, alegaron, entre otras cosas, que las expresiones vertidas por el señor Santa Rosa en el programa Super Exclusivo, a través de su personaje La Comay, eran totalmente falsas, insultantes y con claro y malicioso menosprecio a la verdad. Adujeron que fueron difundidas con el único propósito de difamar el honor, la dignidad, el buen nombre y la reputación. Personal y profesional del señor Kranz a sabiendas de que lo expresado carecía de veracidad y que Televicentro era responsable solidariamente por los actos de aquel, toda vez que como operador y dueño del canal no corroboró la veracidad y confiabilidad de la información difundida. Finalmente, el señor Kranz y sus hijos aseveraron en la demanda que, a pesar de que se le notificó a los peticionarios mediante una misiva, la falsedad de la imputación, el señor Santa Rosa no corrigió posteriormente la misma, sino que por el contrario. Este sostuvo en una segunda transmisión del programa Super Exclusivo, que tenía en su poder un video que alegadamente corroboraba las mismas. Por lo que solicitaron se le compensara por los daños morales, sufrimientos y angustias mentales, así como las pérdidas económicas de sus empresas comerciales, sufridas como consecuencia de la difusión de dicha información. Luego de varios incidentes procesales, el tribunal de primera instancia celebró un juicio. Durante el mismo, se presentó como evidencia las videograbaciones de los programas de Super Exclusivo, en las cuales constaban las expresiones del señor Santa Rosa. Con el propósito de establecer la malicia real en la difusión de la información, se presentó además el testimonio de la señora Carmen Jovet Esteves. En adelante señora Jovet y mediante deposición, el del señor Leopoldo Fernández III. En adelante señor Fernández. Estos declararon, entre otras cosas, que el video que alegadamente corroboraba la relación extramarital que el señor Santa Rosa imputó al señor Kranz, nunca existió. El foro primario corroboró dichos testimonios con la videograbación del programa de la señora Jovet, en el cual ésta entrevistó al señor Fernández sobre el particular. En consecuencia, el tribunal de primera instancia dictó una sentencia mediante la cual declaró con lugar la demanda. Determinó que los peticionarios publicaron la información con malicia real, en su modalidad de grave menosprecio a la verdad, razón por la que impuso responsabilidad solidaria al señor Santa Rosa y a Televicentro, determinando que los daños y perjuicios sufridos por el señor Kranz y sus hijos ascendían a la suma de 260 mil dólares.